¡Hola aventureros! Hoy nos encontramos en Tarazona. Tarazona es un municipio de la provincia de Zaragoza, en la parte más occidental. Es la capital de la comarca del Moncayo. Tarazona tiene unos 10.500 habitantes y es un pequeño tesoro escondido que mucha gente no conoce. Nosotros os lo vamos a ir descubriendo, pero empezamos aquí, que es un sitio súper peculiar y ahora os vamos a explicar qué es exactamente. Nos encontramos en la plaza autogonal de toros de Tarazona. Como se puede apreciar, tiene ocho lados. Mirad, autogonal. Esta plaza de toros se construyó originalmente a finales del siglo XVIII y a finales o mediados del siglo XIX ya se dejó de utilizar como plaza de toros. Y desde ese momento se utiliza como para hacer espectáculos o actividades, eventos. ¿Ves? Ahí, por ejemplo, tenemos unas gradas por si se hacen conciertos. Todo lo que nos rodea son viviendas. Concretamente viviendas de cuatro plantas, todas con sus arcos. A la plaza se accede por cuatro pórticos. Sí, en los cuatro pórticos sería pórtico, pared, pórtico, pared, porque son ocho lados. Mirad, pórtico, pared, pórtico, pared. Bueno, como se puede ver, todas son las viviendas, que son todas iguales. Y bueno, esta gente en el siglo XIX alquilaban las vistas a los turistas o a gente con dinero le alquilaban los balcones para ver los toros gratis. Bueno, gratis no, pagando el alquiler. Gratis no. Pero la gente que vivía aquí podía ver los toros gratis. Sí. Y luego había, para los que no podían pagar los balcones, pues las gradas de abajo. Hemos visto alguna foto y sí que se ve esto que es de tierra y se ve el toro dentro. Sí. Pero bueno, hemos ido a tomar un café en un bar, que os pondré aquí las imágenes. Y bueno, es curioso, porque estamos realmente ahora mismo en una plaza de toros. En una vieja plaza de toros. Que creo que es la única del todo el mundo que es otogonal. Pues no lo sé. Bueno, seguro que es la única del todo el mundo otogonal y además con viviendas. Como poco, es muy peculiar. Ahora reconvertida a para eventos o, como podemos ver, gradas, aquí se hacen conciertos. Y bueno, es muy curioso. Y bueno, como os decíamos, Tudela es una ciudad a descubrir. Tarazona. Tarazona, perdón. Es que Tudela está muy cerca. Tarazona es una pequeña ciudad a descubrir que os vamos a descubrir durante este vídeo. ¿Y de dónde viene esta? O sea, ¿cuál es el origen de esta? El origen de esta era como un... ¿Cómo te digo yo? Muchos dicen que soltaban a un preso y lo lapidaban. Si salía fuera del pueblo, le daban la libertad, pero eso no... Eso viene de... Pues antes empezaban las fiestas, estaban los gigantes y les padecidos y si se hacía el arte aquí, pues a espantar a la gente para que pudieran salir en profesión. Pues hay varias versiones. Vale, vale. Y esto es el día 27. A escasos 200 metros de la catedral tenemos la oficina de turismo justo en esta rotonda. Tenemos la oficina de turismo por si queréis informaros sobre la ciudad. Aquí tenemos una bella estampa de lo que es Tarazona. Veis allí dos torres que son de estilo mudéjar, si no me equivoco. Una tiene que ser una iglesia y la otra no sé si será el palacio episcopal, quizás. No lo sé seguro. Pero fijaos, por si fuera poco, Tarazona también tiene río. Se trata del río Keiles. Y como veis, hay espacio para pasear al lado del río. Estamos ahora mismo andando por esta callecita que se llama la calle Visconti. Está llena de tiendecitas. Tienen mucho género puesto afuera, como veis. Hay mucha animación, hay un buen ambiente. Y esta callecita nos dirige hacia la plaza mayor, que es donde se encuentra el ayuntamiento. Cuando lleguemos allí os vamos a explicar un par de cositas. Nos encontramos en la plaza mayor, o la plaza España, o la plaza del comercio. Mirad, esto está dedicado al cipotegato, que ahora os explicaremos. Este es el ayuntamiento de Tarazona. Mirad, se caracteriza por tener este pedazo de balcón que se creó para poder ver la fiesta del cipotegato. Sí, la fachada del ayuntamiento es renacentista. Y es superinteresante, porque fijaos, aquel friso que hay justo debajo de la parte de los balcones, explica la historia de la marcha de Carlos V tras su coronación en Boloña. Y luego, aparte de ese friso tan interesante, que es de la época de construcción, hay todas estas figuras que veis aquí en la fachada, que son figuras mitológicas. Bueno, os hemos enseñado ya el monumento al cipotegato y habréis visto también que nos hemos cruzado con una peña de jóvenes que iban tocando instrumentos musicales. ¿Por qué? Pues porque en breve se celebran las fiestas patronales de Tarazona, cuyo disparo de salida, vamos a decir, es justamente el cipotegato. ¿Qué es el cipotegato? Bueno, pues se trata de que la localidad elige al azar por sorteo a un joven y lo viste en Darlequín. Y entonces hace un recorrido y la gente le va tirando tomates. Vamos, que vendría a ser como una tomatina de buñol, pero en vez de todos contra todos, todos contra uno. Eso es mejor, todos contra uno. Más o menos. No es del todo así, porque el cipotegato va acompañado con una especie de séquito, pero vamos, que ya nos han dicho que se tenía muy, muy gorda. Y nos han recomendado que nos quedemos. Lo que pasa es que eso es la semana que viene respecto a este vídeo. Creo que es el 27 de agosto, el día de... Sí, es el 27 de agosto, cuando empiezan las festividades. Ese es el día que sale el cipotegato y creo que dura hasta el día 1 de septiembre. O sea, que si podéis venir para el año que viene, el 27 de agosto, venid. Desde el monumento al cipotegato, si se va por aquí, entramos a la judería. La judería sería la primera calle a la derecha. Bueno, todo eso sería la judería, que es otra de las cosas recomendables de venir a ver. Bueno, pues como os comentaba Ricardo, nos vamos a adentrar ya en el barrio de la judería de Tarazona, que es uno de los barrios judíos mejor conservados del norte de España. Se trata de un laberinto de callejuelas estrechas, donde primero de todo hubo un asentamiento musulmán, pero luego ya vinieron los judíos. Los judíos vivían aquí perfectamente organizados, con sus propias normas y dedicándose a sus oficios de artesanía, había zapateros, había curtidores, sastres, cerrajeros, etc. Ya empezamos a ver callejuelas estrechas. Y bueno, está muy bien señalizado el recorrido de la judería de Tarazona por medio de unas plaquitas, que indican lo que se llaman los caminos de separar. Ahora vamos a empezar por la calle Judería y luego seguiremos hasta el límite de la ciudad, que ya os enseñaremos lo que hay allí, es otra cosa curiosa. Perdón chicos, os hago una rectificación. La judería no empieza donde está el cipotegato, sino si esto es el ayuntamiento, empezaría aquí la calle Judería. Aunque la zona que os hemos enseñado también era muy estrecha, realmente esto es la judería. Calle Judería. Y aquí sí que se ven las calles todavía más estrechas. Y bueno, hay cárceles de los artesanos, y os explican un poco lo que era aquí la edad de oro de los judíos y de los artesanos, de judíos. Bueno, pues entonces ya estamos bien encaminados, porque yo había leído que la judería nacía en el ayuntamiento, entonces yo pensaba que era aquella calle, pero al final era esta. Bueno, por ahí no se puede ni pasar, ¿o sí? Sí. Se ha puesto esto para que no se caigan las paredes. Intentaremos pasar por aquí o no. Bueno, en la calle Judería hay que hacer con tocho mismo. Me voy a decirle también. ¿A qué tiro todo el andamio? Bueno, también aquí pone que se vende. Por si alguien tiene interés. Bueno, sí. El derribo puede ser gratis. Le tiras todo el andamioje y ya tienes derribo. Y se va para abajo. Mira, mira. Guapísimo. No sé si se va a ver con el contraste de luz, pero ahora me voy a acercar y se va a ver mejor. Te evoca otro tiempo. Te evoca otro tiempo, efectivamente. Mira, las casas colgadas de la judería. Esto es lo que os queríamos contar. Que aquí en Tarazona, aparte de todo lo que ya hemos dicho, que no es poco, también tienen casas colgadas, como en Cuenca. Estas casas pertenecían a los ricos. Y fijaos. Aquellas de allí están rehabilitadas o reconstruidas. Y aquellas de allí parece que no. Pero la verdad es que impresionan. Sí. Estas casas se hicieron para ganar sitio o tierra. Bueno, tierra no. Para ganar terreno al pueblo. Y entonces, en aquella época, se hicieron así las casas para ganar ese terreno que lo compraron los ricos. Hoy en día está ya dentro del entramado urbano de la ciudad. Pero antiguamente aquí acababa la ciudad. Así es. Vamos a continuar. Bueno, aquí habla de la Inquisición y la diáspora. Pero en época de la expulsión de los judíos de España, los judíos de Tarazona desaparecieron. Bueno, se fueron. Los expulsaron de España. Así que se vació. Y ya se quedó las calles vacías. Y se cogió, no sé si por los musulmanes o por los cristianos. Pero desaparecieron todos. Bueno, aquí tenemos que estamos aquí. Y aquí te dice que esta es la ruta de la judería de Tarazona. Está la judería vieja, la nueva, la posible sinagoga. Posible, porque se descubrió hace unos años. Bueno, aquí hay una serie de ítems que se pueden ver. Bueno, ahora mismo nos encontramos justo detrás del edificio del Palacio Episcopal. Esta parte de aquí son los calabozos eclesiásticos. Y bueno, queríamos comentar también algunos otros datos. Como por ejemplo, que las construcciones actuales de la judería corresponden al siglo XV. Las más antiguas ya no están. Y luego un par de datos sobre personajes, que también es interesante. Uno de ellos, Gustavo Adolfo Baker. El poeta pasó una larga temporada en el monasterio de Beruela, que no está muy lejos de aquí. Y junto con su hermano, pues iban a visitar diferentes lugares. Y uno de sus preferidos para callejear era precisamente Tarazona. Y el otro personaje al que queríamos nombrar es a Paco Martínez Soria, que nació en este pueblo. No hemos encontrado todavía ninguna referencia a él, pero seguro que la vamos a encontrar. Porque es uno de los grandes. El cine de los años 60 español, de España, no se entendería sin esta figura. No se entendería sin Paco Martínez Soria. Que siempre hacía el mismo personaje, eso sí. Bueno, pero era lo que se le daba bien. Pero están bien, a mí me gustan. Pues ala, ya tenéis más datos. Nos encontramos en la base de la iglesia Santa María de Mandalena. Que esta torre es la más representativa del barrio judío. Que se ve desde todo a la ciudad, se puede ver esta torre. Que es muy representativa. Y, que bueno, como estamos, no la podemos enseñar porque estamos justo en la base. Y aquí nos encontramos con el Palacio Episcopal. Que está construido sobre... Sobre el... Sobre la... Está construido sobre la Zuda. Que era la antigua fortaleza musulmana. Ahí lo veis. Antes os lo hemos enseñado por la parte trasera. Y desde aquí, desde Santa María Magdalena. Es desde donde tenemos estas espléndidas vistas. Tanto de la catedral. Como de la plaza de toros vieja. Que la veis ahí. Bueno, a la torre Mudejar de Santa María Magdalena se puede acceder. Se puede acceder, se puede subir pagando una entrada. La subida es guiada. Nosotros no vamos a poder subir porque no nos coincide la hora. Pero bueno, es una actividad más que podéis hacer. Y aquí tenemos la iglesia de Sala Atilano. En mitad de una calle. Bueno, aquí en la panorámica esta que tenemos del Palacio Episcopal. La Torre Mudejar. La otra iglesia allí. Y aquí el río Keyless. Tenemos. Es el paseo de la Constitución. Que está plagado de restaurantes. Tanto a una acera como a la otra. Así que si venís a Tarazona. Podéis comer tranquilamente en este paseo. Sí, el paseo de la Constitución. Es muy agradable, la verdad. Con el río aquí en medio. Y está muy bien. Hay buen ambiente. Aquí tenemos la peña dominguera. Que sí que soy de alguna peña. Nosotros seríamos de esta. Adentroos domingueros. Se hermana con la peña dominguera. Mirad, aquí junto a la catedral hay un parking. ¿De acuerdo? Bueno, eso son las gradas que han puesto aquí porque van a ser las fiestas patronales. Comentaros que aparte de este parking hay otro que es donde hemos aparcado nosotros. Justo a la entrada de la ciudad, junto al palacio, no me acuerdo del nombre. Sí, los jardines del... Bueno, os pondré... Sí, lo pondremos por aquí. Porque con tantos datos, al final, algo se nos tenía que olvidar. Pero bueno, es un parking bastante amplio. Y gratuito. Y está a un salto del centro de la ciudad. Sí, por lo que apreciamos aquí en toda la zona, hay mucho parking gratuito. Bueno, chicos, antes os hemos hablado del parking que había junto a la catedral. Y os hemos dicho que nosotros habíamos dejado el coche en otro que estaba muy cerquita también. Bueno, habéis visto que os acabo de mostrar la catedral, que la tengo a mi derecha. Y aquí hay una entrada, que es la entrada al palacio de Eguarás. Tiene un jardín botánico. Bien, pues esto se puede atravesar y todo recto iríamos a parar al parking de Eguarás. Lleva el mismo nombre. ¿De acuerdo? Así que los dos parkings los tenéis súper, súper al lado de la catedral y del centro de Tarazón. Nos encontramos en la catedral de Tarazona. Es la catedral dedicada a Santa María de la Huerta, que se data de entre los siglos XIII y XVI. Y tiene gótico francés, estilo mudéjar y renacentista. Y es una de las catedrales más importantes o emblemáticas de Aragón. De Aragón, sí. Es una pequeña joya, dicen, tanto por fuera como por dentro. La vamos a visitar. Esta catedral es visitable todos los días, excepto el lunes, perdón, que está cerrada. Y se pagan cuatro euros y medio. Si además queréis hacer la visita guiada, tenéis que poner un extra de un euro cincuenta, que por el mismo precio también podéis coger un audio guía. Así que hay para todos los gustos. Dicen que la visita es obligatoria, porque está muy bien explicada y es muy amena, y dura cuarenta y cinco minutos. Exactamente. Así que vamos a entrar. Aventureros. Ya hemos salido de visitar la catedral. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos pagado los cuatro euros y medio de visita a la catedral, pero no hemos pagado el euro y medio ni con guía personalizada ni con guía auditiva para ver la catedral, porque nosotros ya con la catedral teníamos suficiente. Nos han ofrecido otra cosa que no sabíamos que existía. Que era pagar tres euros y subir al Chimborrio. Chimborrio. Chimborrio, que yo le llamo el Chimborro. Chimborro. Pues hemos subido al Chimborro por tres euros. Sí. Conclusión, ¿te ha gustado subir al Chimborrio? No ha estado mal. Bueno, se sube acompañado de una guía, en este caso era una chica. Media hora la visita. Sí, es media hora de visita. Te explica un poco el tema de arquitectura, de las remodelaciones y modificaciones que se han hecho de la catedral y alguna cosita más. Está interesante. Se sube hasta 40 metros de altura y desde la parte más alta, pues se tiene unas vistas panorámicas de la ciudad que yo creo que vale la pena. Sí, a ver, por tres euros merece la pena. 360 grados de vistas, lo cual siempre está bien. Y bueno, media horita de visita guiada, pues que no es demasiado larga. Eso lo hemos hecho a las cuatro y media y dura media hora hasta las cinco. Luego a las cinco, la gente que había pagado a la guía ha seguido con ella y le explica, pero eran 45 minutos más y nosotros lo hemos hecho por nuestra cuenta, que nosotros viendo la catedral teníamos suficiente. Os iremos insertando mientras hablábamos fotos de la catedral para que se vaya viendo. Y bueno, pues eso, con todo esto ya hemos finiquetado nuestra estancia en Tarazona. Que como veis, pues es una ciudad o pueblo, no sé si tiene categoría de ciudad. Yo creo que sí, porque es una capital. 10.500. Sí, es una ciudad. La ciudad de Tarazona, que es muy interesante, tiene muchas cosas para ver y se puede hacer perfectamente en un día, con tranquilidad. Y bueno, pues ya os decimos que ha valido la pena venir. Sí, un gran descubrimiento. Sí, es un gran descubrimiento. Así que ya sabéis, aventureros. Hasta la próxima. Hasta luego, aventureros.